La periodista, muy antojadísamente, ella asume o da a entender que el precio de 5 soles es de la pandereta de madera, cuando no es real. El precio de la pandereta, con las características que el Ministerio la solicita, es de 15 soles. Cuando el valor referencial sale al mercado, fue de 11 soles. Entramos a licitar varias empresas y nosotros ganamos por precio, porque pusimos 8 soles con 13 centavos. Entregamos una pandereta con las características que el Ministerio quiso, con una bolsa TASLAN, con el logo del Ministerio, dentro de unas cajas con características especiales. Estas panderetas contenían un certificado de calidad, un certificado de no toxicidad, con el cual el Ministerio se protege. Y aún así, nosotros entregamos un precio bastante competitivo. Muy bien. El segundo tema de ese informe habla de un contrato de 46 millones de soles del Ministerio de Educación con ustedes. Esa es la segunda inaceptitud. Y muestra un documento, incluso. Correcto. A nosotros nos llamó la atención saber que teníamos un contrato por 46 millones. No sabía si alegrarme o preocuparme. Y cuando yo hago la investigación, me doy cuenta que los documentos que la periodista muestra no es un contrato. Son las bases de un proceso que está en curso. Donde ustedes pierden, además. Donde nosotros hemos participado y nosotros perdimos. Esta licitación de 46 millones consta de 18 ítems diferentes. Participamos como muchos postores y nosotros no obtuvimos ni uno. Entonces, ¿de dónde saca ella que ese era un contrato y que ustedes habían ganado los 46 millones? Esa es la pregunta que quisiéramos hacer. Gracias.